Y ahí te va compadre el mesa, hasta el ancho viejo Si me vengas tan encantando Es porque disfruto mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada, ahora todo es diferente Y ahora la alquil y me bailan Traigo los tres mil en el suelo Suelas rocas me verán portando Mi cuello siempre anda diamantado Que en mi mano tengo un roles caro Si a veces me encargo en el compito Es para andar bien periclado Y echarme un buen relajo Y ahí te va compadre Manuel Hasta norte Carolina viejo ¡Ánimo! ¡Ánimo! El de arriba siempre me cuidan Dos pasos que siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mi padre por curcarme Y enseñarme y a ganarme La vida contrabajando Tengo los tres mil en el suelo Suelas rocas me verán portando Mi cuello siempre anda diamantado Y en mi mano traigo un roles caro Si a veces me encargo y el grupito El mar andar bien periclado Y echarme un buen relajo Traigo los tres mil en el suelo Suelas rocas me verán portando Mi cuello siempre anda diamantado Y en mi mano traigo un roles caro Si a veces me encargo y el grupito El mar andar bien periclado Y echarme un buen relajo